Con un poco de presión, pero igual está muy buena la competencia y el estilo de juego. Participaron 10 naciones y el estilo de juego no es un partido, sino son dos singles y un doble, y el que gana más puntos de esos gana la serie. De las dos zonas de cinco, salen por el primero y segundo, por el tercero y cuarto, los tres primeros de los 10 países van al Mundial, entonces nosotros al salir primero de la zona, jugamos por el primero y segundo puesto y ahí ya teníamos la clasificación asegurada. Tenemos un formato de competencia parecido al de todos, pero igual Argentina siempre se destaca por tener buenos jugadores, siempre nos va bien en los americanos, el año pasado ganamos, el año pasado ganamos, este año perdimos la final. Sí, viajé por la gira a COSAT, viajé a Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, y jugué en Argentina. También fui a Bolivia en sub-12 y a Ecuador ahora. Yo creo que de mis juegos se caracteriza por estar siempre atenta y atacar mucho, eso yo me caracterizo por eso, pegarle muy fuerte a la derecha y pegarle mucho. Desde muy chica, desde los cinco años, lo veía a mi hermano jugar al tenis y me enamoró, y después empecé a jugar y ahora ya pienso como si fuera una carrera. No hice muchos viajes, ahora voy a hacer más, pero estoy planeando hacer más viajes afuera del país y expandirme. Jugar a un sudamericano en Ecuador fue una experiencia hermosa, más con mis compañeros que me tocó, fueron muy buenos compañeros y la verdad que tener la camiseta blanca y celeste en el pecho es hermoso, una sensación hermosa. Y hay que prepararnos con todo porque la verdad que un mundial solamente se consigue una vez y la verdad que estoy muy contenta y nada, a prepararnos con todo con el mundial. La verdad que mi familia está muy contenta por mí y la verdad que yo estoy mucho más contenta. Nunca pensé ir a un mundial, pero ahora que lo estoy viviendo es una experiencia hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!